No, muéstrame el camino, muéstrame, show me, el camino, el camino, derecho, Sergio me parece un letrero azulito aquí, aquí pero ya se quitó. Está bien, así es. Sí me aparece el reino. Estamos en el bosque. Mira, mira, mira. Es que se desaparece. Mira, lo que pasa es que estás tal vez manipulando el zoom. Este botón que está aquí es del zoom. Tal vez eso sea. Ah, ups. Es que se le rompió la clavícula montando cuatrimoto. No, montando. ¿Por dónde vamos? Muéstrame el camino, por favor. Estamos en la laguna de Guatavita. O sea, en Guatavita. Escucha artemis. Tire, hay un tigre. ¿Dónde viene? ¿Dónde está? I want to eat artemis. El tigre is hungry. I want to eat artemis. Oye, el tigre habla inglés. ¿Quién quiere comer artemis? I want to eat artemis. I am very hungry. Si le damos unas empanadas al tigre, ¿será que nos deja? No, I want to eat artemis. I want to eat artemis. Oye, Lorenzo, pobre primo. ¿Están sanísimos ya? No. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo están las piernas de pernil? Las piernas están relajadas. Al pelo. No. I know. I know. ¿No quiero grabar? ¿Señora, tú quiero grabar? No. No. Daddy, can you come here? 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 Lola, si quieres, Ana. Ma! Mami! Mami! Para allá, da la vuelta. Mami! Por acá vamos para el carro, mamá. Que tonta, para que tire la mora. Serginio! Let's go! Mami! Miren a mi hermanito! Mira aquí Lolo, mira este, el ojo. Mete el ojo, mete el ojo, mete el ojo. No. Ehh. Mami. 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 Mami.